Ahora corresponde compartirles el aula virtual del profesor Moisés Barrientos Trejo, Supervisor de Educación Física de la Zonas 123 y 124 de la Dirección de Educación Primaria Número 1 de la Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí podemos encontrar diversos materiales desde libros de educación física y aquí tenemos uno de reforzamiento, por ejemplo vamos a darle clic a este, le damos permitir, es un libro con actividades de reforzamiento de educación física, aprende en casa 2 para quinto grado de educación primaria, aquí vamos a encontrar materiales que pueden ser utilizados no solamente en este ciclo sino en el de ahora también. En esta parte tenemos aquí ficheros, les recomiendo este de segundo, vamos a darle permitir y aquí está el fichero de actividades de educación física de segundo ciclo, está primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, le vamos a dar clic aquí en descargar y podemos descargar y compartir. Recuerden que todos donde hay materiales en la descripción del video les dejaré el enlace, no sin antes agradecerle al profesor Moisés Barrientos Trejo, supervisor de la zona 123 y 124 de la Ciudad de México, por el trabajo que hace en compartirnos estas aulas virtuales para hacer uso a nivel nacional en la asignatura de educación física.